Nunca el régimen de Maduro ha estado tan débil como hoy. La líder de oposición hizo un llamado a una gran movilización alrededor del mundo para este 17 de agosto. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quiere perder de lo que pasa a última hora. Y recuerde también dejar un me gusta y un comentario, quiero saber sus argumentos frente a esta información. Sigamos con esta noticia. Para el próximo 17 de agosto, la oposición de Venezuela hará una movilización masiva alrededor del mundo para protestar por la situación en el país. El pasado 28 de julio, millones de venezolanos acudieron a las urnas para elegir a su nuevo presidente. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, el resultado de la votación favoreció a Nicolás Maduro y hasta lo proclamó vencedor sin haber presentado ningún acta. Sin embargo, la oposición sí lo hizo y demostró que la elección fue ganada por Edmundo González con amplia mayoría. Esto no fue reconocido por el oficialismo, pero sí por distintos gobiernos. Varios ciudadanos se han congregado en protestas que dejaron al menos 25 decesos. En una entrevista con el programa, Machado hizo una invitación para que tanto migrantes venezolanos como ciudadanos salgan a protestar. La líder de oposición indicó que las manifestaciones han buscado ser organizadas ya que si caían en la anarquía se iba a utilizar como excusa para atacarlos. Nosotros a lo largo de toda la campaña hemos hecho y hemos actuado con altitud para no caer en estas provocaciones, no caer en escenarios de violencia. El diseño de estas movilizaciones son movilizaciones muy grandes donde la ciudadanía está convocada con su familia, con sus hijos, con sus nietos, entre muchos parientes. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El documento, que inicialmente sería confidencial, concluye que el proceso que adelantó el cuestionado Consejo Nacional Electoral no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales en cualquier democracia para la celebración de unas elecciones creíbles. En el texto, el panel también reseña que la pequeña muestra de actas electorales publicadas por la oposición concluye que cumplen con las características de seguridad de los protocolos de resultados originales. En uno de los apartados, los expertos dejan en claro que antes de abandonar la nación suramericana no pudieron reunirse con la junta directiva del CNE. El último diálogo que sostuvieron con el ente electoral fue hasta el cierre de urnas el pasado 28 de julio. En resumen, el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. En la experiencia del panel, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano. La oposición venezolana reaccionó al informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU. La representante opositora ante el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen Delsa Solórzano, dijo que hay elementos suficientes para evidenciar que las actas de votación publicadas por el Comando con Venezuela son auténticas. Informe del panel de expertos ONU, donde se publican conclusiones preliminares del proceso electoral del 28 de julio, señala, CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad, que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco consiguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales. Resumo los aspectos fundamentales. Hay elementos suficientes para evidenciar que las actas publicadas por el Comando Venezuela son auténticas, firmas y códigos QR. El CNE no presentó actas. El resultado dado por el CNE no es confiable. El TSJ está interviniendo sin que haya pruebas de los resultados dados por el CNE. Recordemos, Hugo, que solamente el régimen venezolano dejó participar a dos organizaciones observadoras, Naciones Unidas y el Centro Carter, y ambos informes de estas organizaciones fueron lapidarios. Por supuesto, la respuesta del régimen no se hizo esperar a lo que dijo Naciones Unidas. El régimen madurista calificó como una mentira ese informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU en un comunicado aseguraron que se trata de un acto de propaganda que le sirve a la derecha venezolana. Repiten y repiten el tema de la derecha venezolana, del fascismo, en fin. Agregaron sin especificar los hechos que los delegados interactuaron constantemente antes, durante y después de las elecciones, con líderes opositores y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Este hecho, pues, que según activistas de derechos humanos podría sugerir que las comunicaciones de los expertos fueron vigiladas. La Cancillería del régimen agregó que el panel faltó a su palabra al publicar el documento, pues inicialmente se dijo que el informe sería de carácter privado y dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la publicación del llamado informe preliminar del panel de expertos electorales de la Organización de las Naciones Unidas, el cual difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método, no solo los principios que rigen el funcionamiento de los grupos de expertos, sino los propios términos de referencia suscritos con el poder electoral venezolano, lo que representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza de los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica. Llama la atención que durante su estadía en Venezuela, los integrantes de este fingido panel de expertos tuvieron frecuentes contactos directos, vía telefónica y a través de videoconferencias con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, razón por la cual no hay ninguna duda que sus declaraciones son producto de las instrucciones hostiles emanadas de esa instancia, las cuales parecen servir alejados de los compromisos que debieron asumir en el marco de su mandato. Y luego de que la ONU anunció que haría público el informe elaborado por el panel de expertos electorales que acompañó los comicios presidenciales en Venezuela, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional del régimen y jefe de campaña de Nicolás Maduro, también arremetió contra la misión de Naciones Unidas, esto dijo. Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras, ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público, acaban de anunciarlo hoy, y uno dice, a veces cansa, solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos, van a seguir jodiendo, y nosotros los vamos a seguir derrotando.